Este año que está a punto de fenecer quedó marcado por la huella de la bestia, la pista catastrófica por la crisis de la pandemia y tormentoso por el periodo inusual y activo de los huracanes en la zona del Caribe. Este lunes 30 de noviembre concluye oficialmente la temporada ciclónica para la zona del Atlántico, la cual fue calificada como la más activa sin precedente, dejando a la comunidad aprendizaje, preparación en tiempos de crisis y una cultura anticiclónica sólida, aunada a la peor dificultad de este siglo como lo es la pandemia por el COVID-19. Quintana Roo superó la prueba al enfrentar tres sistemas meteorológicos de gran escala en 30 días, comenzando a principios de octubre con la tormenta tropical Gamma, luego los huracanes Delta y Zeta con saldo blanco al no registrarse ninguna muerte, aunque sí muchos daños a la infraestructura urbana. Sin embargo, con motivo de la pandemia, hasta este lunes se han registrado un aproximado de 14.500 casos acumulados y 1.940 defunciones. Como dato estadístico, la temporada 2020 cierra con 30 tormentas con nombres, con vientos máximos de 39 kilómetros por hora, de los cuales 13 se convirtieron en huracanes con vientos máximos de 74 kilómetros por hora o más, incluidos seis huracanes importantes, de los cuales dos tocaron tierra en nuestro estado. Esta es la mayor cantidad de tormentas registradas, superando las 28 del 2005, y el segundo número más alto de huracanes registrados. Este año ya se superó el número récord y parece que continuará la actividad atípica para este mes de diciembre, tal como se registró de manera adelantada cuando se registraron las dos tormentas tropicales en mayo, un mes antes que iniciara la temporada en el primero de junio. La pandemia por el COVID-19 agregó desafíos, riesgos y cambios adicionales con motivo de la temporada de huracanes 2020. La sociedad quintanarroense le ha emprendido ánimo, valor y decisión para no relajar las medidas sanitarias. De acuerdo a los pronósticos, próximamente podríamos pasar al semáforo verde, el tercer estado, en alcanzar esta distinción. Le mando un afectuoso saludo. Yo soy Toni Salmerón. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!